Este jueves 8 de febrero, la UTA, Unión Trambiar y Automotor, determinó realizar un paro total de actividades. La medida es nacional y afectará a más de 9 millones de personas en todo el país. El paro será solo por este jueves. Por tal motivo, la Municipalidad de Río Gallegos informa que durante todo el jueves no habrá servicio de transporte público. No circularán las unidades de Citibus, por lo que se sugiere a usuarios del transporte buscar alternativas para evitar inconvenientes y retrasos en sus tareas diarias.